El vocero de los diputados precisamente del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, manifestó que su organización política estará vigilante del proceso para la elección del defensor del pueblo. El congresista consideró que la persona que ocupe dicha posición debe ser alguien sin vinculación política o partidaria. Nosotros estaremos muy pendientes para evitar y hacer causa común con un reclamo en el que la designación del defensor del pueblo no tenga ninguna vinculación con partidos políticos ni actuales ni recientes. Porque una cosa es no estar militando un partido político y otra cosa es que esa desvinculación del partido político se haya hecho en momentos recientes solamente por la intención de calificar para el defensor del pueblo. Actualmente solo se está a la espera de que la Comisión de la Cámara de Diputados que entrevistó a los aspirantes presente las ternas ante el hemiciclo, las cuales luego de ser aprobadas deberán ser remitidas al Senado que tiene finalmente la última decisión en la elección del próximo defensor del pueblo.